¿Qué es el matrimonio? Es dar sin calcular si amo más, si amo menos. Es perdonar, es comprender, es aceptarse a sí mismo para luego hacer con el otro tal cual. Es estar juntos en las buenas y en las malas. Es esperar, tolerar, escuchar, callar, hablar. Es un vínculo, es fundirse en un solo ser. Es compañía, es amistad, es velar el uno por el otro y preocuparse por él. ¡Gracias! 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 Somos Nenes Video Filmmaker.